Y ahora te mostramos este Kia Soul EX, modelo 2018 en color blanco con rojo. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, Android Auto, conexión auxiliar, USB y Bluetooth, con comandos de audio al volante, vidrios, seguros eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire, faros de niebla y rines de aluminio. Llévate esta Soul por tan solo $299,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Burócratas Municipales. También nos puedes llamar al teléfono 8999-3050 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!